Con el tema de bichos, 98 pequeños desde lactantes hasta tercero de preescolar tomaron algunas calles y cruceros de la ciudad para unirse a la fiesta y dar la bienvenida a la primavera. Desde las 3 de la tarde, las niñas y niños que reciben su formación inicial en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Nº 3 de DIFCAGEME abordaron diferentes carros alegóricos y en compañía de sus progenitores, educadores y autoridades académicas recorrieron un sector de fraccionamiento primavera. La maestra de canto y bailes, Libra Espinosa Robles, manifestó que el objetivo es destacar el regalo que la primavera le hace a la naturaleza, así como reforzar la convivencia familiar. Los padres de familia convivan con sus hijos y sobre todo que haya ese interés, ese vínculo familiar, pues es tarea de todos, socializar y que convivamos padres e hijos, maestros con los padres. La educadora reconoció la entusiasta participación de los padres de familia para la realización de este evento que contagió alegría a los participantes y espectadores. Con imágenes y edición de Manuel Veracomontes, informó Fernando Navarro. Las noticias. Las noticias. Las noticias. Las noticias.